En la cintura tengo power, en la cintura tengo power El driver con el balo 24 lower Las moñas son de Gucci y son de Sour Tenemos Globetta y C-Sour Power, en la cintura tengo power El driver con el balo 24 lower Las moñas son de Gucci y son de Sour Baby, se está bien grande allá atrás Estas mujeres están buscando que yo me la clave Que yo me la clave Que yo me la clave ¿Quién te dijo que yo estoy quipao? Dale par que yo estoy sin seguro ¿Quién te dijo que yo estoy quipao? Dale par que yo estoy sin seguro Esto es pa' las baby, esto es pa' las baby Pa' bailarlo bien pegado Esto es pa' las baby, pa' bailarlo bien pegado ¿Quién te dijo que yo estoy quipao? Pa' las baby, pa' bailarlo bien pegado Esto es pa' las baby, ¿Quién te dijo que yo estoy quipao? ¿Quién te dijo que yo estoy quipao? En la cintura tengo power, en la cintura tengo power El driver con el balo 24 lower Las moñas son de cuchis, son de sower Tenemos globetta y si sower Power En la cintura tengo power El driver con el balo 24 lower Las moñas son de cuchis, son de sower Baby, se está bien grande allá atrás Tra, 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 tra Baby, se está bien grande allá atrás Tra, 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 tra Estas mujeres están buscando que yo me la clave Tra, 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 tra Que yo me la clave Que yo me la clave Tra, 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 tra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que yo te dije ¡Gracias por ver Minduz, ya, esto no ! Ham hir ¡Gracias por ver Me